Las 10 de la noche, GoPro ¡Vámonos! 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 Si es un verano ¡Vamos! ¡Vamos, pincho! ¡Va bueno! Está buena, está buena hoy ¡Vamos! 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 ¡Vamos, está bien! ¡Hemos llegado aquí al Cañón del Colorado! ¿Está molado el camión o no? Encantado, tío Hemos salido aquí, no sé si eso está grabando o no Como he puesto lo de... Sí, yo creo que está grabando Se ve ahí el pilotito rojo Bueno GoPro de tener vídeo GoPro para vídeo